Desde hace un par de semanas se dio inicio a la construcción de un nuevo relleno sanitario en el municipio de Nariño. Con una inversión que supera los 430 millones de pesos, cofinanciada entre la Administración Municipal y Cornare, el 29 de agosto iniciaron las obras para el nuevo relleno sanitario para el municipio. Luego de un año y medio de que en el anterior relleno cumpliera su vida útil, esta nueva obra pretende prestar un servicio por aproximadamente 15 años. Los rellenos no son solamente para llevar basura. Queremos que la comunidad nos ayude y que llegue al relleno lo más mínimo posible, pues se vienen proyectos integrales de manejo de residuos sólidos que ayudarán a los procesos de selección y reciclaje en el municipio, indicó al respecto Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño. Se espera que a mediados de noviembre el proyecto esté listo y que además inicie el trabajo junto a la comunidad para avanzar en procesos de residuos y sanidad. El apoyo de la comunidad será clave para la vida útil del nuevo relleno, agregó Marín. Esta ejecución hace parte del desarrollo de la estructura sanitaria que el municipio ha venido adelantando desde hace algunos años.